Pateale, dale ¿El pateo zurda o no? Hola chicos, vamos a tirar una térmica Primero presentamos Yo soy Lucas Verga producción No, a los camioneros de churros de agaio Camioneros de churros de agaio 1865 Productions En si Percent Tenemos a Agustin Tenemos a Agustin Tenemos a Agustin Yo, el que siempre destaca en el micrófono Domi Domi Y Agustin que esta en la edición La ultima vez no pudo Por que no llegase de chuelos Tipo el chaval no es de aca Viste, el no pertenece al... Tipo no pertenece a este lugar Donde vive Juan de Musa Y bueno, el camarógrafo Mauro Hola Antes Te deja que mena todo el de aquí Ahí Todo está saliendo Un rayo Te dejo Que amor No, 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 no. Muele, yo la alcancé, yo la alcancé. Muele, yo la alcancé. Muele, yo la alcancé. Muele, yo la alcancé. ¿Tipo saliamos corriendo papeles? ¿Tipo saliamos corriendo papeles? Amigo, el graf está re chupijo Ya le rompieron una puerta Acá se separan los grafes, ¿no? Si No Vaya que tiene un camaro, ¿no? Me cago de risa Tienen que hablar Si ¿Quién sabe en verga? Yo ni me conoce A mi me conoce en verga ahí Por eso Yo no ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¿Qué puede pasar? La cosa es... Hablarle a la hermana, boludo Hablarle a la hermana y decirle... Barrozo puede salir a jugar, estamos afuera Hablarle así Barrozo puede ir a jugar Porque... Borboso puede ir a jugar El barboso Morboso Hola Muchacho Bueno Ahora soy blanco Oh Dios mío ¿Es negro, mano? No Estaba re duro Mira mi pantalla Black Man No Qué hijo de puta No, yo no Ojo de puta Hola Hola señor ¿Quiere apoyarnos en una causa benéfica para el SIDA contra los humanos cuando se cogen perros? No No, no, no Eso no se hace chicos Acá hay otro Vamos a probar ¿Qué se siente estar prisionero? ¿Qué se siente estar un travesti? Sigue ahí ¿Puedo grabar? Estamos afuera de su casa Estamos en... ¿Estamos esperando afuera de su casa? Estamos en la esquina En la primera esquina de 25 Y la de ahí pajero Si después de acá doblar ahí está la 25 ahí La esquina de la 25, sí La esquina de la 25, sí ¿Lo estamos esperando afuera? ¿Qué se pasa? ¿Lo estamos esperando afuera? ¿En qué lugar? Porque va a salir... En el zapato le paro ¡No! ¡No! ¡Fermito! Dijimos la 25 ¡Ah, no! ¡No! Yo recién llegué a mi casa que vivo enfrente del Jardín 25 ¿No le queda? ¡Ah, ya queda el Jardín 25, verga! Ojalá luchó Julián Yo era avisado Si no, le digo que venga El Jardín 25 Me necesita esa foto No se ríe No, no No se ríe La cosa de... Mira este plano es súper raro Jardín 25 Ah Si, si dale a salve Si, si dale a salve Si, si dale a salve Esta va a hablar a una chica que un día Y va a decir Que hermoso Este es el padre de mi hijo Este es el padre de mi hijo Este le va a dar la inserción a los chicos Chico, chico, chico Chico, chico Si vos me decías así capaz que no Si, chico Me hiciste Ahora Dios le va a dar la inserción Me va a dar la inserción No se va a dar la inserción Y me va a dar la inserción A ver, qué abra ¡Qué bubado! No sale el Jardín 25 Le sale el Jardín 25 ¿Qué guacho? Digo que... que... Escútar el Napoleon Que le ponía la mamá Que se, enteró Pero... ¿Estás abandot todavía? No, no Hola, bro Ok Sí, verdad Se crea el barroza Dice lo que salga, estamos afuera. Dale, estamos afuera de tu cabeza. Salí, estamos afuera. Le doy desde acá, para que te vea bien enfocada. Espera, dale. Mandenle una foto, mandenle una foto, mandenle una foto. No, no, berriga. Hacé como vos tocando, hace como vos tocando. Son... Mr. Walawak. ¡Vale! ¡Vale, gorro! Fíjate, fíjate. Hace el plano... ¿Viste el plano ese? ¿Viste el plano ese negro que tipo... Evo. ¿Viste así? Bueno, tipo, con todos los lagos salió. Evo, 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 Evo. ¿Viste el plano ese? Ese negro que está... ¡Lo bonito así, lo cojo! ¿Viste el plano ese negro que está tipo... Con todo lo largo estirado para adelante? No, 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 no. No, 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 no. Ese, no lo viste. Es que le ponen... Por eso. Por eso. Por favor, muero. Por eso. Lo que doy. Quiero que no quiero el frano. ¿Te imaginas que era el frano? ¿Te imaginas que era el frano? No necesito la mujer Que niña, se me cae No 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 Tu Para, voy a hacer mi coro Hola ¿Cómo anda? Está bien Que se hubo arroz Ayer Fui a comer con mi curia compa Fui a comer A la IFF A la IFF Fuimos a la IFF Y me gustre Me gustre Era mujer Era mujer Era mujer hasta hoy El que hizo hombre Tu seguro se vio estar levantando No Fue como me la miste la La tiguita Hola Hola No 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 ¿Mira No Creer Oja Ahí me dijo ¿Que te dijo? Lo que me la dinoche Jojo s... Si Alusi No ¿Vamos a tragar la barrazo? Míranme, míranme Yo en el chiquito mostrándole los bailes que hacía mi papá No se están yendo Bueno, espera Están dando miedo, boludo, gracias, Juan No Voy a esperar que de la vuelta porque esto ha sido muy arriesgado Mirá, así como mi viejo Ah, ya llegó Pero si es él Es él, por encima participar en un vlog A ver, pará, quedate quieto para... Quedate quieto para hacer una presentación Quédese quieto para hacer una presentación Hola, ¿quién sos vos? Me llamo... Jesús Barroso Voy a por ahí ¿Querés tirarte conmigo del río? ¿Quién se presentaba ahora? ¿Quién se presentaba ahora? Del puente del río Va a ser el presente Toma, Toma Hablá, decí porque te... Soy... Tengo que presentar Soy Tomás Jara Pero más divertido Ah, bueno Le hicimos eso a la profe de geografía, boludo Bueno, no era, boludo Ah, estoy ahí, bueno, no Sí, de geografía Encima no, ya se termina tu presentación Ahora la hago Y al final... No, pero en la pared ponete... Creo que me entra todo, eh A ver... Pero acercaste más ¿Qué querés que digas? Decís tu nombre al menos Hola Soy Luka Soy Luka Soy Luka Me llevé educación física Me llevé educación física Y... Y bueno... ¿Qué más le puedo decir? Juego Abasque Juego Abasque, boludo Hoy me fui a quedar a dormir Me repetía cuando... ¿Para dónde vamos, boludo? Te vas a presentar hijo de puta, boludo Soy Mauro Funes Y... 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 No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Por mí estamos los cinco, culiao ¿Le das cuenta que no nos juntamos los cinco? Desde que... Me voló el perro Eh, ¿quién trajo plata? No... 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 Mirá esa voz con la mierda Esa... Esa... Es un rapacho que se levantó la mierda Miren... Soy... Mirá, tengo un par de... Mirá, tengo un par de... ¿Vocordai? Este culiao la apagó... No, este... Te apagó una térmica, boludo Evo, apagó una térmica Apagó una térmica y este te... Tengo razón, se me apagó la luz Jajaja Un tipo... Con razón, mirá ¿Y? 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 Yo no le dije con... Como una vez que... Yo no lo dije cuando... No le dije cuando... Ahí está el el... No le dije cuando lo voy Hasta el cuerpo Estábamos jugando a boli... No le dije cuando lo viste... No le dije... Estábamos jugando a boli... Y no le dije... Y viste que yo... ...siempre dejo el celuón costado Pero bueno... Me olvidé dejarlo, boludo Salté y... Y boludo el celuón Estaba todo verde... Mal No lo apague, no se verga Ahora me llegué ¿Lo apagó? No lo apague ¿Algo más? ¿La tiene plata? Yo tengo 1000 ¿Serio? Ahora que me ganan las tarjetas si tengo algo Evo, ¿cuánto está el kilo de helado? Ay, nos faltan 1800 ¿Me gaste? ¿Me gaste? ¿Me gaste? Yo le prendí la tarjeta a Linga Chico, amigo Este chabón se gastó en un mes En este mes No, el mes pasado En el anterior mes Se gastó 100 lucas Se gastó más plata que yo En el mes pasado Están quedados ¿Están pagados? Bueno, le contamos Nos faltan 1800 Estoy igualado Tengo 300 pesos Bueno, 1500 Y tengo 400 pesos en la billetera Bueno, tenemos ¿Cuánto? Vamos a pedir plata a la copa Tomi, la concha que te viste a agarpar esos 1100 pesos Dale, Tomi ¿Que va a comer gratis o no? No, va a comer con la chota La foto La foto La foto es buenísima Es buenísima Pará que no enfoca bien No enfoca bien No enfoca bien Hacia Raifushi ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Estoy atras de ustedes, chicas. ¡Calla, boludo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! 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 ¡El pendejo no dura nada, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ver, presentate vos, faltamos... ¡Para ver la pareja! ¡Para ver, si! ¡Para ver, sentate! Yo no voy hacer la mascarilla. ¡¿Apuedes el celu?! ¿Para el cielo o para el centro? Osea tipo puesta apagarme Me presento Y bailas lento flor morada Que me re Buena Que lo cuente alguien que no tiene mano Que lo cuente alguien que no tenga mano Que lo cuente alguien que no tenga mano Que lo cuente alguien que no tenga mano ¿Mil? Entonces faltan 100 Creo que yo tengo 100 La concha de tu vieja Tommy pones 100 pesos al menos Es verdad, de donde te crees 1000, 2000, 3000 Ahora me va a tener que dar un beso Si, acá tenes 1100 1130 1130 Osea cuánto nos falta? 1000, 1000 ¿Cuánto dijiste que tenias vos? 700 Nooo 400 Un beso de 3 Un beso de 3 Que tenes vos? Vos tenes un pene en el culo Con la boca de plata Fran Descuido Fran Speakerman Descuido No 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 Te voy porque estas haciendo esto seguro ¿Eh? No Te voy porque estas haciendo esto seguro Cuando yo Cuando fui allá tiré piedra, apagué térmica No apagó un interruptor de luz ¿Toma peluto de ustedes? ¡No! ¡Apagó una cerveza! Se prendía después de una cabra Yo no acababa Yo no acababa el interruptor de luz Quería abrirlo Me gusta dejar puertas abiertas Efecto manual Efecto Manuela Yo lo grababa desde atrás, Julián ¿Sabes qué hay que hacer? Se patea el portón ¿Desde tu casa? ¿Cómo? ¿Así? Tiraba contra el portón ¡Jesse! 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 ¡Se cayó el portón! ¡Se cayó el portón, Jessy! ¡Tiene una quemada, Julián! Yo ¡Nosotros! 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 ¡Centra a sacarte plata ahora! ¡Mal! Encontramos plata en la YPF Me hice el pelotón que se me caía la plata porque cierra verga para contar No, puta! Me hice el pelotón que se me caía la plata pro Y asi consegui 500 pesos Yo por prestarle la tarjeta a alguien en el colectivo o consegui 1000 pesos Uy me acuerdo yo tambien boludo Tirate en el recto Tirate en el recto dale No no puedo ¿Que pasa? ¿Que pasa? Un eructo Un erecto No tengo mas oro Me van tomando todo el dia Uy si si no tengo mas De puta que andate Ah dije Se que era Le encarga un tiro en una nuca Epa comida No Cuidado Que fuego ¿Era la de fisica esa boludo? No mas mi tio La vamos a agarrar Ejeje Falteado Mira lo somos una familia Tenemos a Un negro Otro negro Un negro vestido de blanco Un blanco vestido de negro Un blanco azul Y un blanco Y yo un 4 ojo Un 4 ojo Y yo un 4 ojo Y yo un 4 ojo Prefiri a ganar 5 a 0 ¿Que preferi? ¿Preder 10 a 0 o ganar 5 a 0? No ¿Preder 10 a 0 o ganar 5 a 0? ¿Empatar 1 a 1? Estaban recién derreinados Estaban recién derreinados Ganar 1 a 1 ¿Entendés? Yo no preferi Primero perder y ganar 1 a 0 ¿Preder 10 a 0? De ese lado Oh Si no lo robamos al lado Si no lo robamos al lado Si no lo robamos al lado Ya vamos media hora hijo de puta ¿Viste que nosotros queriamos robar la bocha de Messi? En el IPF Si Queríamos ser tan ¿Por qué? La cara Tommy me queres ayudar a... Sería algo, ni plata poner hijo de puta ¿Ey? ¿Qué danza? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un maestro ladrón Es un maestro ladrón Es que la di es mas rápido Es que la di es mas rapido Yo y mi pareja Yo y mi pareja Yo y mi pareja ¿Para qué? ¿Para qué? Traelo boludo Sí, mi tigina ¿Te pensás que hoy era el cordón ya que cumplimos con carne? Si Si ¿Dónde lo habíamos pasado por allá? Espíame y tigina ¿Te gusta el paseo? No No ¿Por qué? Me siento... Me siento obligado ¿Por qué te sentí obligado en este paseo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo dejan acabar? A mí yo no tengo esa foto ahora ¿Por qué no te dejan acabar? No me lo haces No me lo acepto ¿Cuántos salís a casa? 830 No me lo acepto Yo cuando un niño lisiado Un niño en silla de ruedas me dice atarle los cordones y yo le digo, no, voy caminando como Sigma. Que vas a la pelita y en vez de darte animativo te das SIGMATISMO. SIGMATISMO. Mi copa del Emechma. Mi copa del Emechma. Yo que eso no, la cumbia del tibín. Miren la p***. Miren el que te lo metes a tibín. No, es que la muera primera. Si, era asado, no. A ver, toquen el espantón. Tocan el acoso y estaríamos corriendo. No, no, no. Viejito caliente. Esa es que me encantó. Esa es que me encantó el f***. Esa es que me encantó. Esa es la pelita, la prendía. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, acá es donde iba a caer. Siempre querían apagar todo. Salió una grieta de la espalda. Ay, amigo, yo iba a apagar ahí. Yo iba a tocar timbre ahí. ¿Qué se escuchó? Amigo, acá hay baños. Algunos entraron acá, pero nunca. No, yo tampoco. Pero quiero ver si solo hay baños, boludo. No hay baños. Bueno, gracias. Porque lo detenamos, boludo. Hey, Luca. Corregí, boludo. ¿Por qué gato? Soy ingeniero. Ah, boludo. Me colgamos, boludo. No había visto una escuela. Yo estoy feliz, pero me dijeron que los boletines no eran nada. No sé, yo me fui a la chota. Pero yo fui porque no fue nadie. Si el Tommy estaba en la casa de la abuela y estaba acostado. Sí. Y estos dos siguen tirando el río, pero junto yo le dije que no. Y este junto estaba en la escuela. Este estuvo en la escuela. Yo no fui la escuela, pero no fue de la profesora que tenía que ir a atender. No, hay gente. Si no hubiera gente, la porra apago. A la vuelta. A la vuelta, cuando venimos sin distante, volvió el apago. Es cáncer. Eres cáncer, Andy. Es el martillo. Tiene sexo, Andy. Es el martillo. Hay cámara acá, Pagote. ¿Qué pensás de eso, Tilly? Esa cámara mal. Es algo corriendo como puta, no? Esa cámara mal. Vamos a tocar el tipo de niños acá. No, no. Tiene una venta que viene por la ciudad. No, no, no. 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 No, no. Inversión. Inversión a largo plazo. Yo haciendo bien en Big Mac y yendo a hacer inversiones. Ya me lo leo. Pagó la termica de esta casa. Bienvenido a mi casa. No, no. No, porque tiene frita eléctrica. Es un poquito, muchacho. La tocó. Te pega algo. No, miro. Allí. Corra, corre. Porra, porra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.